Honor hizo oficial la llegada del Honor 7X al resto de mercados tras ser anunciado en China semanas atrás. Un terminal interesante del que ya os contaremos con más detalle, pero ahora queremos centrarnos y comentaros cuáles han sido nuestras primeras impresiones con el Honor View 10. El Honor View 10 es la versión europea del V10 también presentado ya en China hace unas semanas, un equipo donde destaca una pantalla de 5,99 pulgadas que se suma a esa idea de reducir al máximo los marcos. A nivel de especificaciones el terminal llega con un procesador Kirin 970, 4 o 6 GB de RAM, 64 o 128 GB de almacenamiento, una batería de 3.750 mAh y un sistema de cámara dual con un esquema de 16 y 20 megapíxeles respectivamente. Todo ello complementado con Android 8.0 y por supuesto con la capa en muy 8.0 que ya nos da pista de por donde quieren ir. Exacto, el Honor View 10 hereda parte de lo visto ya en el Mate 10 y suma esa característica tan de moda que es la inteligencia artificial. Claro que con unos minutos para trastear el terminal poco o nada se puede llegar a apreciar, esto es algo que sin duda habrá que dejarlo para el análisis a fondo. Lo que si tenemos son promesas de una mayor optimización de la batería, usos y funciones de la propia cámara, pero poco más, hay apartados que tendrán que esperar para ser valorados. No obstante, con los que si podemos valorar, podemos ser justos. El terminal se mueve de forma fluida y la verdad es que con bastantes juegos instalados pudimos probar alguno de los más exigentes y las sensaciones fueron muy buenas. Viendo su hardware, a pesar de detalles que puedan marcar diferencias frente a otras propuestas, lo cierto es que su hoja técnica no debería dar problema alguno, especialmente si nos vamos al modelo que cuenta con 6 GB de memoria RAM. Por cierto, aquí tenemos también reconocimiento facial, pero estaba desactivado así que no pudimos probarlo. Así que pasemos ahora a las cámaras y centrémonos principalmente en la trasera. La doble cámara no es nueva en la industria ni tampoco en la marca, aún así Honor le prestó mucha atención porque el modo retrato ya parece ser todo un bend de teléfonos si logras resultados de calidad. Aquí lo que sí tenemos con este efecto retrato o este efecto bokeh es que, bueno, se logra por software más que por una cuestión de ópticas. En nuestras pruebas muy rápidas, eso sí, lo cierto es que no estaban nada mal. Se mantiene en un plano discreto, sin sorpresas, pero bueno, no es algo malo. Aún así, este es uno de esos apartados para mirar con calma y en situaciones más variadas para ver hasta qué punto puede llegar a sufrir o no, pero de momento el reclamo está ahí, Honor lo sabe y a los usuarios parece que le importa bastante. Respecto a la cámara frontal, por su parte, no ofrece sorpresas, aunque también es cierto que la probamos de una forma fugaz, así que ya veremos en el análisis. Del resto de características no hay mucho más que comentar, pues requieren algo más que unos escasos 30 minutos que pudimos estar probando el terminal, por ejemplo, como son la autonomía o el sonido. Pero bueno, no obstante, lo que sí os podemos decir es que este Honor View 10 en estas primeras impresiones es un terminal que nos ha gustado. Hemos tenido una buena experiencia a nivel general y esperamos comprobar con más profundidad todos los apartados en nuestro análisis. Habrá que ver cómo avanza esa experiencia y esa apuesta por la inteligencia artificial, testear la calidad de su pantalla, cómo se desenvuelve en el día a día y ver si más allá de un diseño que sí que nos ha gustado, este terminal puede llegar a competir con el resto de propuestas. Por precio, por ahora, ya que cuesta unos 499€, parece que no se sitúa nada mal, pero bueno, ya lo veremos. Ahora, si queréis, podéis suscribiros al canal de Chattaca y estar atento tanto para nuestra futura review de este View 10 como de otros muchos más dispositivos y tecnologías que os mostraremos aquí.